No puedo aguantar más el peso de toda esta carga Esa no es mi responsabilidad Siento como algo se amarga y me mata por dentro Me estáis destrozando sin piedad Ya no intento haceros entender Que no hay más ciego que el que no quiere ver Solo anhelo el invierno Taparme hasta el cuello Y refugiarme en el margen de este papel De verdad es que es muy duro ver como la gente pasa del trabajo Que ha costado hacer una letra de mierda No me vine abajo cuando la gente me criticaba Luchaba por un futuro que todavía me espera A veces me consumo y pienso que el castigo es demasiado Pero si se cierra una ventana se abrirá una puerta Pienso en el mañana independientemente del pasado Y sé que el camino es duro no se habrá una recompensa El otro día le conté a mi cuaderno lo que pasaba Después de llevarnos días sin mirarnos a la cara Ya no escribo y no es por pereza sino por desgana Porque ya pocos respaldan lo que hacía desde crío La verdad es que el cambio de AK ha sido más difícil de lo que esperaba La presión ha podido conmigo Nada acaba aquí Solamente os quiero hacer testigos Del castigo que he sufrido por hacer lo que me encanta La esperanza es lo único que no he perdido Si me caigo me levantan los principios que he seguido y la constancia El ansia de avanzar es el motivo A hacer algo productivo y no darle la palabra a los demás Mas si algo he aprendido ha sido a valorar mi estancia A luchar por cada sueño que he perdido A restarle importancia a los sentidos A hacer caso a los latidos Que el destino vas a ser tú mismo el que lo cambia No puedo aguantar más el peso de toda esta carga Esa no es mi responsabilidad Siento como algo se amarga y me mata por dentro Me estáis destrozando sin piedad Ya no intento haceros entender Que no hay más ciego que el que no quiere ver Solo anhelo el invierno Taparme hasta el cuello Y refugiarme en el margen de este papel ¡Suscríbete al canal!